Este es el tiempo de la mamá Oh, cuando dé un video, está preparada ¡Mi mierda! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Qué pedo putos! Hoy vamos a hacer el video aquí con mi amigo Vamos a hacer el famoso best friend tag Vamos a preguntarnos Preguntar El uno al otro A ver qué tanto sabemos De nosotros mismos De nuestra amistad Amistosa De tantos años De tantos años De tantos meses De tantos años 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 Este es una amiga puta que se llama Ah, pues no, de tantos años Ah, pues no por el otro, de tantos años La Rosales Sí Yo también Te traigo con ella De tantos años Guao O sea, como pasa el tiempo Ya estamos todas las veteranas En fin Bueno, vamos a hacer las primeras preguntas ¿Quieres que...? Bueno Hay que hacer las historias lo más corto que pueda la primera pregunta dice cómo y cuándo se conocieron primeramente me presentarme mi nombre es él es que somos friends como de hace dos años como dos años yo soy de el salvador ella también francia no más que diferentes departamentos lo que son de salvador van a entender de qué estamos hablando lo que no saben como que decir antes de ir a a la gente está dado por si no nos entienden está bueno ok entonces nos vamos a hacer preguntas de esto así que que se supone que deberíamos de saber por de un nuestra buena amistad pero ustedes saben que no siempre todo uno sabe uno trata de hacer el sacrificio de saberse lo más que uno puede la primera pregunta si respondamos la primera pregunta pendejo ya te echaste una hora ahí predicando bueno como ya escucharon él es mi amigo bueno mi mejor uno de mis mejores amigos luís perrísima así como ya ahora pues la primera pregunta dice cómo y cuándo se conocieron bueno yo a luis ya lo había conocido por el facebook de su prima no lo voy a conocer en persona pero ya lo he visto en fotos y de ella es de masculinidad sabían los dos como que obviamente uno más liberado que el otro o sea lo más liberado en el aspecto de que en fin bueno pues viene hoy dije yo a noel es que yo lo vi en una foto que viene etiquetado a la prima de él que se llama se si verdad que también a mí en nosotros a pues la prima agua y y de repente como porque no traes a la escuela hoy yo iba a otra escuela pero como me mudé a la casa donde vive mi prima pues que ya vienen para estar ya de él vive a y me tocó la escuela de ellos y ya fue que ya fue a la escuela de ellos y bueno de repente yo lo vi en la escuela lo conocí siempre le he querido hablar pero se miraba algo así como que orgulloso y me va a caer mal dije yo bueno pasó un año faltaron meses como cual pero si nos hablamos ya cómo está el final bueno en fin pues este viene yo yo me introduje a vos porque uno de mis amigos como que no topaba con el carlos como que no mucho para que haya algo de mal pero no le caía mal pero como que no se llevaban que no se conectaba agua y este maje pues vamos a hablar de un amigo un culero más a la lista no no cae más mío a bobine yo le esté hola que no sé que como que no sabía si voy a ayudar tenemos como un trabajo grupal ah pues pero así nos hacíamos la soca como que no yo no me hablas no te apropendes así que yo bueno dije yo voy a ceder mis palabras o sea me voy a hacerla débil y le voy a hablar ah pues le hablé y de repente así poquito a poco nos fuimos hablando pero yo ya te dije si te dije que era gay verdad pero en el clóset te dije que no le dijeras a nadie pero que era gay no 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 pero nos está contando la historia bien porque no fue así tú dijiste me metes y me dijiste hola el ritmo y me dijiste hola cómo estás cómo te llamas algo así no me acuerdo que no me acuerdo exactamente qué fue lo que me dijo pero si me acuerdo de que me dijo al final el estúpido me dijo sos gay yo le dije sí yo también pero casi nadie lo sabe bueno así nos conocimos cuando no sé por qué fue un día bueno la segunda pregunta este cuál es nuestro momento favorito yo creo que el mío el mío personalmente el mío fue cuando compramos nuestro premio fue tan tan emocionante bueno 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 aquí lo hice con prudido yo no era él se compró uno pero no nosotros no sabemos mucho de eso la verdad realmente sí y en otras cosas pero de eso no mucho bueno no vamos a estimar bueno en fin nosotros nos vamos así bien bien happy bien feliz de que nos habíamos comprado una verga falsa para mí venimos aquí que quisimos apagar como alucinar que le quisimos alucinar a carlos que es nuestro otro amigo que a ver venimos y nosotros le sacamos la mano por vídeo llamada y le decimos hey carlos mira le decimos bueno y es yo sé que el mío es chiquitito porque o sea después otra historia abuelo y sacó el de los nueve hinchas no es que ya tenga mucha trayectoria no voy a contarle que me gustó que introducir eso pero bueno no es el punto abuelo y quisimos abuelo a carlos o como se dice en otras palabras como 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 quiero decir a ver Gonzalo que nosotros teníamos una más grande que él y que nosotros no sabíamos que él tenía ah pues y de repente nosotros como que hey mira aquí que no hay que y de repente dice espérense a primeriza y va sacando la gran que era la gran verga y nos empezamos a caer de risa y perdimos creo que también es mi momento favorito o sea así como que un momento que tuvimos en común porque lo compramos juntas se lo fuimos a comprar juntas venimos a la casa yo me quedé aquí en la casa de él a dormir y o sea y lo abrimos juntas y estuvimos jugando con él y le decíamos ay dios íbamos a partirnos el mundo con eso bueno la pregunta número 3 dice descríbase mutuamente con una palabra golosa esa es mi palabra para ti porque yo siento que como que o sea lo que te gusta te lo echas pero si hablamos así en términos educados como en otras maneras no influyendo en el mundo sexual independiente siento que eres bien independiente como que todo lo que quieres todo lo haces así zorro y así lo echas por otro trato de hacerlo ok si yo me dijeran que en el ok si a mí me dicen que yo describa a Kevin mi aspecto sexual así vulgar como lo describiría ok no sé porque hoy soy como descansado no estúpido yo le diría al insaciable ah porque pues ha ido probando de todo un poquito y siempre ha ido escalando por más y más hasta en eso me ha ganado y eso que tengo dije más años de experiencia pero lo que yo me he comido en esos años se lo he comido en menos y ha comido más entonces como que es insaciable mis secretos y en la parte ya educada así que que dice como persona yo lo considero que él es muy como les digo para mí es así como 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 el hermano que yo no tuve o sea como que lo considero como muy cercano muy cercano pero lejos de eso siento que a mí la palabra que yo describiría de él sería como como le da usted ya la de que más con el sentido hermano de hermano de mano no no es como como bondadoso generoso entre esas dos porque él siempre él siempre y no sólo conmigo siempre trata de ayudar ni no sólo hace como que no siempre piensa sobre él siempre piensa en los demás y en su entorno un 40% en mi verdad pero pero trata de pensarlo en mi verdad hago el esfuerzo ok las otras déjenme ver cuál es el trabajo soñado de uno como de una a otra yo les puedo decir el de Kevin por qué sé si lo sé porque Kevin creo que no sabe el mío porque yo nunca no sé como Kevin el de Kevin es yo no sé si es sueño o es trauma porque este cerote quiere ir a tercero que quiere volar así por el aire ya se cree la chica ya se cree la superwoman ah pues el tuyo el tuyo no sé el tuyo no sé porque vos nunca hablaste de tu trabajo o como que lo que yo te podía describir a vos es un stripper o algo así pero tu trabajo trabajo que te gustaría si no sé nunca a mi me gustaría siempre me gustaría la cocina o así como tienda ya me estaba pensando dije yo cocinar pero dije ya no no es que hay que ir a la publicidad restaurantes no trabajo pero no me voy a decir hay algo si trabajan no cuál es la música favorita pero no cuál cuál es su marca favorita de maquillaje ay si yo no sé porque yo no uso maquillaje de mi parte pero la de Kevin podría saber si pero no sé tengo dos tengo dos marcas favoritas Anastasia y Fenty oh my god miren actual estoy usando la base de Rihanna oh my god y Anastasia por mis cejas me gusta todos los productos de ella ocupa o benefit pero me gusta más Anastasia en fin él no ocupa maquillaje así que no ni vamos a perder tiempo en esa pregunta la otra dice que te molesta de mi o que me molesta de él que me molesta de Kevin yo si soy bien sincero y él lo sabe por eso creo que no nos llevamos bien porque nos vale ver aunque no nos vemos nosotros decimos la verdad es lo que yo siempre digo algo que si me emputa salir de con Kevin es de que tú tienes que andar al tiempo de él no a tu tiempo porque si él te dice no ya me aburrío amado la verdad vámonos y no puedes decir nada porque ¿te quieres quedar? ¿te quieres quedar? bueno pues esta mierda nos cortó nos cortó cuando estábamos más inspirados lo siento dicen que ya nos extrañan más nos extrañaban pero bueno aquí estamos bueno en fin nos quedamos en la palabra que nos describe el uno al otro ya pasamos esa verdad hasta luego vamos a ver ahhh que te molesta el uno al otro bueno déjenme decir que ya lo habíamos grabado pero lo tenemos que volver a repetir no lo grabamos osea así lo dijimos pues no lo grabamos esta mierda bueno el punto es que a mi lo que me molesta es que él siempre tienes que andar a su tiempo pues como que si él te dice a las 2 él está 5 o 10 para las 2 osea a veces esos 5 o 10 para las 2 tal vez todavía ni estoy arreglándome estoy como queriendo salir de la cama o no sé ah pues y lo mío es como que lo puesto yo tengo que... detiene que estar a tiempo y eso nunca estar a tiempo ay perdón por el lighting va a cambiar porque osea estas putas nubes deciden moverse pues porque no se quedan ahí quietas por un rato mientras hago mi video después llevan a la mierda va ah pues en fin ahora te voy a subir la apertura esta pa que me vea gringo americano ay la niña la highlight ah pues déjame ver cual es la otra si fuéramos a una parte del mundo juntos a cual fuéramos como le hago dicho al salvador al country al de vuelta allá por riquelico ah pues yo no yo soy de la paz el de allá de la zona oriental del salvador como el hogarro yo así soy bien caliente dice quien tarda más para estar lista por las mañanas no porque porque me tengo que hacer el maquillaje no el maquillaje sino que por lo que me toma tiempo es hacerme estas putas cejas solo hacerme las cejas me toma como 40 minutos déjenme acercarme para que aprecien el trabajo de mi amor este es trabajo harto osea es un arte en fin dice cual es tu canción favorita osea canción favorita yo creo que ya todos la sabemos osea mayores estupidos la mía la mía cual es no sabes la mía no sé yo creo que una de las tuyas es la de Rihanna si cual de Rihanna estupido la escucho todo el tiempo la escucho todo el tiempo ya que no sabe la otra tiene que saber una la 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 es mi película favorita de comedia, romance o acción no se siente romance que entra en la categoría, pero es como, me gusta mucho ay no, a mí me gusta ni me cae, es muy dramático, demasiado drama para mí, o sea, suficiente con mi vida Blackberry o iPhone dicen, cuando habitaban a El Salvador llamaban a Blackberry yo soñaba, yo soñaba con Blackberry, nunca tuve uno, nunca yo sí tuve uno, déjame ver actor favorito cuenta encantantes porque a mí me gusta Maluma no mentira, yo no me gusta Maluma, yo creo que es Tama porque no me ve pero está rico un par de polvito algo en lo que se parezcan y algo en lo que no yo sé, yo sé ok, bota tu respostillo de la mía ok, lo que yo creo es que nos parecemos y es casi la mayoría de veces es en que pensamos en muchas cosas en común, aunque a veces no las compartimos pero tenemos como una misma idea o sea, vemos algo y de repente se nos viene una idea y nos quedamos viendo el uno al otro y como que ya sé qué estás pensando bueno, déjenme decirles que esta cámara mierda nos sigue cortando acá ratito en fin, ya vamos a responder la última pregunta ah, ¿en cuál es la cámara? vamos a responder esta ok, vamos a responder esta pregunta ok, vamos a responder esta pregunta algo extraño que coma la otra vez ¿qué comes vos que yo no come? creo que yo creo, espérame, yo creo que no sí, yo como muchas cosas diferentes a vos como que como las pupusas por ti, déjenmelo en día yo... o sea, no las odio, pero mi mamá compra como que dos veces a la semana así que como que me empacharon, lo puedo decir ah, pero no, déjame ver qué es lo que coma déjame ver la pregunta algo extraño, ¿qué es algo extraño que tú comes? déjame ver ¿qué es algo extraño que te ha pasado y a mí no me gusta? no me acuerdo, no me acuerdo vos sí, no, yo sí como muchas cosas extrañas vos no, el que no no, no, no bueno, en las cosas extrañas podemos decir vos de mí puedes decir sushi, porque creo que bueno también a mí no me gusta el sushi, odio, es que de por sí no me gusta el pescado, son todos los que saben que es el pescado no, no, no en cambio, vos esta es más en el rato de todos ya nada es extraño para él ah, déjame ver dice ¿cuál es su serie favorita? las novelas, no hay serie en el mundo hispano no hay serie pendeos déjame ver otra cosa ya creo que ya es todo creo que sí sabemos muchas cosas de uno del otro creo que lo único que no sabía era lo de tu trabajo las cosas extrañas que tal comiamos uno del otro sí la sabías pero no pensaste pero tú no sabes algo extraño en mí que te atas que sea raro no sé en verdad si me come una vagina sería raro que te la comiste pendeos pero esa es parte del tiempo extraño donde era hombre y se andaba mintiendo el mismo en fin bueno esto ha sido todo por hoy vamos a estar un día vamos a reunir a todas las putas a todas las peperechas de KIA RITMAN y si quieren que volvamos a hacer otro videito juntas su dedo pues no entienden pues vamos a publicar nuestro vamos a tratar de hacer de que ustedes vean nuestro video y si les gusta denle un like compártanlo o lo que sea lo que quieren hacer pero el punto es que la gente se entera de que nosotros existimos o sea porque si ustedes se quieren divertir con nosotros nosotros vamos a divertir con ustedes y vamos a ser para ustedes se esta vibrando niña bueno y como dijo un youtuber ahí y si no les gusta el video no lo compartan no esten ahí de metidos pero denle like o sea no sean culeros pendejos suscríbase también idiotas o sea queremos tener una plaquita de obra de las de youtube yo voy a la original me ha gustado la copia no importa pero vamos a compartir si, si gracias nos vemos pendejos